Te acabas de apuntar al gimnasio y no sabes exactamente cuál es la actividad dirigida que está más enfocada a tu objetivo. Pues no te preocupes que en este vídeo te voy a dar mi más sincera recomendación desde la experiencia de los años. Si estás preparado, ¡vamos a por ello! Antes de nada, quiero poneros en contexto. Yo me dedico al fitness y concretamente a las actividades dirigidas desde hace ya casi 10 añazos. Así que esto que te voy a contar ahora es la respuesta que he dado miles de veces a las personas que se han acercado a mí y me han dicho ¡Alvarito! Para mi objetivo de pérdida de peso, ¿qué me recomiendas hacer de todas las actividades que oferta el centro? Bueno, pues te voy a dar mi respuesta en base a la experiencia de los años y espero que te sea de grandísima utilidad. Lo primero que te sugiero es que fortalezcas tu cuerpo, es que mejores la masa muscular, ya que normalmente llegamos a los centros con una masa muscular bastante, vamos a decir, reducida. Y lo primero que necesitas para tu salud y así después para conseguir tu objetivo es mejorar esa masa muscular. Y no estamos hablando, como se piensa en muchísimas personas, de ponerse gigantesco, que lo primero que nos viene a la cabeza es la imagen de un culturista. Para nada, no estamos hablando de eso. Simplemente estamos hablando de que te pongas un poquito más fuerte. No por entrenar pesas te vas a poner gigantesco o gigantesca. No, para nada. Muchos quisieran ponerse gigantesco o gigantescas. ¡Muchos! Y no lo consigues. No pensemos que por hacer un par de días unas cuantas series nos vamos a poner gigantes. ¿Por qué no es así? ¿Qué es lo que ocurre? Y te hablo de corazón, que normalmente nos ponemos a hacer ese trabajo de fuerza y después al acabar o al día siguiente nos vemos ese brazo, ese pectoral, la zona que hayamos trabajado, pues más grande. Pero claro, es que eso está sucediendo porque esa zona ha sido dañada por tu entrenamiento y por tanto se ha inflamado. Pero no es que te estés poniendo gigantesco o gigantesca. No es para nada ese caso, ¿de acuerdo? Así que ese miedo que tenemos en la cabeza lo borramos. Y como profesional vuelvo a decirte que trabajes la fuerza. ¿Qué tipos de actividades tenemos en los centros que se trabaja la fuerza? Pues tenemos desde los típicos pump o strength hasta los crossfit. Y en esas actividades vas a poder mejorar esa fuerza. Ahora, cuidado. ¿Vamos a empezar a hacer un trabajo de crossfit de primeras? Vamos a ver. El trabajo de crossfit lo puedes hacer realmente. Porque variar las cargas hacia tus características y todos contentos. ¿Cuál es el problema? Que esos ejercicios de cross son bastante complejos en cuanto a técnica. Así que te invito primero a hacer una actividad como pump o strength. Y así tú mejores la técnica de los ejercicios. Y una vez que hayas mejorado la técnica, ya te podrías meter en el cuerpo. ¿De acuerdo? Pero primero técnica. Primero hacer las cosas bien. A partir de ahí, ya hemos empezado a hacer actividad física. Nos hemos apuntado a actividades de fuerza. También te voy a decir, como no, que hagas actividades de tipo cardiovascular. Ahora, ¿qué tipo de actividades dirigidas tenemos enfocadas al entrenamiento cardiovascular? Pues, por ejemplo, todas las que sean de baile, como Zumba, son tipo cardiovascular. Efectivamente, habría que ver qué tipo de sesión estamos haciendo. Cómo está estructurada. Si es más intensa o menos intensa. Pero es de tipo cardiovascular. A partir de ahí, tenemos que entrar en los detalles de las coreografías. ¿Qué tenemos también? Cardiobox. Que a mí personalmente me encanta. Es mi especialidad. En el canal tenéis coreografías a miles de hace un por dos años, hace cinco años. Pero bueno, las tenéis, ¿vale? Si queréis coreografías de Cardiobox, pedidmelo en los comentarios y os hago un montón más, ¿vale? De hecho, os podéis hacer una clase completa si de verdad lo queréis. No tengo ningún problema en hacerla. Y así podéis entrenar en casa con ellos. Y también tendríais, aparte de las de baile y Cardiobox, los Steps, los Aerobics, que han sido tan populares durante tanto tiempo y que son muy divertidas. Y además, también trabajas la coordinación y la memoria. Que eso muchas veces, al principio empiezas, nos sentimos un poquito patos, entre comillas. No tengas problema, ¿vale? No tengas problema. Empieza a hacer esas clases y vas a ver cómo el primer día te sientes un poquito torpe. Pero después te vas a sentir mucho mejor y vas a ver cómo pillas las cosas al vuelo. Y además, también tendríamos la actividad por excelencia cuando hablamos de quema de grasa, de quema de kilocalorías, que es el ciclismo indoor. Pero igual, también soy especialista. Pero vamos, esa actividad también es buenísima. Y lo bueno es que si tu centro hace una planificación de entrenamiento, si lo coges en el momento adecuado, vas a poder empezar poquito a poco progresando. Vas a empezar con trabajos de una intensidad más baja y extensiva, hacia trabajos más intensos y de una menor duración, como pueden ser trabajos intervalos. Eso sería una mala game. A partir de ahí, muchas personas preguntáis o buscáis en YouTube pilates para adelgazar, yoga para adelgazar, tai chi para adelgazar, muchas actividades por excelencia. De eso, voy a hacer un vídeo. Voy a hacer un vídeo porque creo que requiere una explicación, vamos a decir, más intensa. Y te dejaré el vídeo ahí arriba. Así que, como conclusión final, una persona llega al centro, tú llegas al centro. ¿Qué es lo que deberías hacer? Lo primero, coger la técnica de los ejercicios y entrenar la fuerza. A partir de ahí, ya meteríamos trabajo de tipo cardiovascular como complemento. Pero tu base debería ser el trabajo de la fuerza. Eso te va a cambiar tu vida. Y estamos para eso, para cambiar nuestra vida y vivir mucho mejor. Si crees que necesitas un poquito de ayuda en esa obtención de tu objetivo, no dudes en escribirme al email que tienes ahí abajo y juntos conseguiremos tu meta. Te agradezco mucho que compartas el vídeo. Si crees que le puede ser de utilidad a otra persona, manita arriba. Y sin nada más, ¡Fuerda! ¡Gracias!